Hoy es un día muy especial, no creo que solamente para la Academia Americana de Derecho Juan Velásquez, sino para toda nuestra región y todo el mundo del derecho. Hoy reconocemos la trayectoria de un jurista, yo diría honestamente de época, de un hombre extraordinario, no tan solo como jurista, sino como ser humano, un gran amigo, pero lo que ha generado en el área de la filosofía del derecho, de la argumentación jurídica, es notable y ha permeado a nivel mundial. Hoy me gustaría primeramente decirles que la Academia Americana de Derecho se preocupa porque figuras de esta talla sean reconocidas y sean un verdadero, son un verdadero ejemplo, pero nosotros lo reconozcamos como institución, o sea, de una manera institucional como lo que son, un gran ejemplo. Es el homenaje al doctor Rodolfo Vigo, que antes de darle participación quisiera que vieran un poco cómo se integra este gran homenaje, cómo los juristas del mundo entero arroparon a Rodolfo Vigo en este congreso con motivo de un reconocimiento de una trayectoria verdaderamente importante para el mundo del derecho. Tendremos nosotros, como juristas, hoy es la inauguración, primero de julio del 2021, con la inauguración de este congreso y la conferencia del doctor Rodolfo Vigo, estará Veronique Champagne de Plas de Francia, que es directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París, con el tema La Dificultad de la Argumentación Jurídica, ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos. También estará con nosotros en este congreso el doctor Arturo Cummón, de Uruguay, académico de número y fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, con el tema Ética y Argumentación en Derecho, Juntas a la Par. Ahora, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, de Colombia, magistrado de la Corte Suprema de Colombia, quien ha tenido más de mil tesis en temas que ustedes conocen, como la de los ocho, donde la personal jurídica a los animales se lo ha ayudado a la naturaleza, con la convencionalización del derecho. La doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira, de Brasil, que fue la primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil, con la perspectiva de género en la argumentación jurídica como criterio orientador de justicia. Estará también el doctor Rafael Díaz Filpo, de República Dominicana, quien es vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el tema La Interpretación de los Derechos Fundamentales. El doctor Francisco Viola, de Italia, expresidente de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho, con el tema La Teoría del Derecho como Práctica Social. El doctor Jorge Díaz Almeida, del Uruguay, quien es fiscal general de la Nación de la República Oriental del Uruguay, con el tema Los Problemas de la Argumentación Jurídica. El doctor Hernán Antonio de León Batista, de Panamá, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y actualmente es ministro de dicha corte, con el tema Nuevas Perspectivas de la Argumentación Jurídica. El doctor Antonio del Mural, de España, magistrado del Tribunal Supremo de España, con el tema Ética versus Verdad, últimas tendencias sobre prueba prohibida de la jurisprudencia española. La doctora Teresa Núquez Martínez, de Ecuador, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, con el tema del legicentrismo al constitucionalismo en el Ecuador. La doctora Ángela Vivanco, ministra de Chile, ella es ministra de la Corte Suprema chilena, con el tema Argumentación Jurídica y Sentencia Judicial. El doctor Danilo Rojas Betancourt, ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el tema El Test Programático de Argumentación Judicial. El doctor Sergio García Ramírez, de México, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el tema precisamente de control de convencionalidad, quien fue el gestor en el sistema interamericano de dicho concepto. El doctor Jorge Olaso, de Costa Rica, magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con la ética del argumentador. Y el doctor Horacio Rosati, de Argentina, juez de la Corte Suprema de la Nación, con el tema hablar, decir y argumentar. Era obvio que parte de los mejores juristas del mundo, no tan solo quisieran participar, sino que muchos pidieran participar en un reconocimiento al doctor Rodolfo Vigo. Quienes lo conocemos a través de su obra, pues nos maravillamos, pero quienes tenemos la posibilidad de conocer al ser humano, de verdad no sé, ¿cómo qué podríamos expresar? Antes de leer un poco su currículum y dar ingreso, doctor, yo sé la humildad que siempre lo ha caracterizado, el gran ser humano que es, independientemente de todo esto que le ha dado usted legado al derecho, pero qué bonito y qué agradable es que una persona como usted, que tanto verdaderamente ha producido en ámbitos jurídicos, se ha reconocido a este nivel y que figuras también del derecho en el mundo entero, participen en un congreso en homenaje a una trayectoria tan vasta y tan importante como la suya. Muchas gracias, querido José Jesús Navaja. Yo agradezco mucho a la academia, creo que en buena medida la concreción de esto se ha debido a su generosidad y al mismo tiempo a su transsectoria y reconocimiento. Es difícil, si es convocado por el doctor Navaja, no se acepte el compromiso de manera tal que en buena medida yo simplemente soy un usufructuario de su calidad profesional y humana, habiendo recibido la oportunidad de este homenaje que sin duda me honra y me compromete mucho, José Jesús. Bueno, yo quiero aclarar que evidentemente la trayectoria del doctor Vivo arrastra a juristas, es obvio, ¿no? O sea, los niveles son vinculantes con los niveles y todo mundo feliz de participar en un reconocimiento en sentido, pero sobre todo un reconocimiento tan necesario a juristas que han aportado tanto como el doctor Rodolfo Vivo, tan comprometido con el derecho. Y bueno, agregar que independientemente de este homenaje, ya tienen la información y se han inscrito juristas, jueces, magistrados, ministros de varias partes del mundo, está la presea Rodolfo Vivo, una presea muy, muy interesante, muy bonita, ya la verán ustedes en físico, que se entregará virtualmente el día 12 de julio, que es el Día del Abogado en México y que independientemente del país que sea el ganador, se le enviará. Haremos un evento virtual el 12 de julio con la presencia del doctor Rodolfo Vivo, haciendo la entrega virtual precisamente y significativa de esta presea tan importante. Un jurado muy, muy, muy bien estructurado, un jurado de honor, entonces esa presea ya la tienen muchos, ya es el conocimiento del grueso de los juristas de América Latina, de América y de Europa. Pues bueno, vamos a iniciar con un poquito de la reseña del doctor Rodolfo Vivo. Yo creo que ese siempre es un reto cuando nos toca generar estos homenajes, nos toca ver qué tan sincréticos podemos ser, porque la OPA de vida es enorme, es exponencial. Entonces, bueno, el doctor Rodolfo Vivo es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, profesor e investigador, fue profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, sede de Buenos Aires y Rosario. Ha sido profesor en las universidades del Litoral, Australia de Buenos Aires, de Argentina, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe, de 1984 a 1988, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en 1988-2007, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores de Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, desde su fundación en 1994 hasta 1997, premio Conex en 1998, en el rubro jueces, otorgado a los cinco jueces argentinos más destacados en los últimos 10 años. O sea, la producción, este, doctrinaria, extraordinaria, pero ahora el bagaje en ser un ejemplo, un paradigma como juez. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho 2006-2010, ha sido director de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro de la Academia de Ciencias Morales de España, miembro en el radio de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, orgullosamente, y co-redactor, junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica. Ese es un breve resumen de la trayectoria, porque si no nos comemos la conferencia, y qué bonito que haya personalidades de esta naturaleza. Qué bonito que los puristas siempre hablemos del concepto de justicia, pero lo apliquemos entre nuestros pares. Hoy es un día en que se materializa este tema, y estamos muy orgullosos desde la Academia Mexicana de Derecho. Pues hoy tendremos, hoy damos apertura a la primera conferencia de este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica de Filosofía del Derecho, donde homenajeamos la trayectoria del doctor Rodolfo Vigo, extraordinario jurista no de Argentina, del mundo diría yo, siendo las 16 horas de México del día primero de junio del año 2021. Damos por inauguradas todos estos trabajos tan árboles que ya platicamos, se vendrán desarrollando con motivo del homenaje a la trayectoria del doctor Rodolfo Vigo, y hoy iniciamos con la conferencia magistral, la conferencia inaugural, a cargo de nuestro homenajeado, el doctor Rodolfo Vigo, con el tema, la actualidad y problemática de la argumentación jurídica. Doctor Vigo, es todo suyo el micrófono, dando inicio a estas actividades. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento y mi compromiso hacia la Academia Mexicana de Derecho y a su presidente, que tan dignamente ejerce y con tanta generosidad ese mandato otorgado. Bueno, efectivamente, el tema que hemos acordado es el de la actualidad y problemática de la argumentación jurídica. Quizás lo que convenga inicialmente acordar es que entendemos por argumentación, dado que en definitiva es un tema que se ha ido impuesto en las últimas décadas, al menos en nuestro continente, y en la teoría jurídica quizás sea la década del 70, donde este tema adquiere volumen y presencia y comienza a hablarse de la argumentación. En ese sentido, la obra de Robert Alexi, Teoría de la argumentación jurídica, 1978, sin duda fue un hito relevante a los fines de instalar la problemática de la argumentación jurídica. Pero que quizás cuando uno se pregunta a qué corresponde la argumentación jurídica, a qué tema, cómo rotulábamos a lo que hoy llamamos argumentación jurídica con anterioridad, por supuesto resulta fácil reconocer la conexión entre la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. A ver, los juristas, la sociedad nos ha inventado para hacer más o menos lo que siempre hemos hecho, decir el derecho, juris dictio. Es decir, cuando alguien tiene dudas si cuenta con ese derecho, si carga sobre su espalda algún deber, sobre si cierta conducta está obligada, prohibida o permitida por el derecho, obviamente a esos fines consulta a un jurista. Más allá del derecho al que recurrirá el jurista para dar la respuesta al quien la necesita, es eso el objeto central que justifica la presencia de los juristas. Nosotros evacuamos dudas a los que nos consultan sobre el estatus dióntico jurídico de nuestras conductas. Si alguien quiere saber si tiene ese derecho o ese deber, va a los juristas. Por supuesto que si bien es esto la razón de ser fundamental del jurista, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo cómo se desarrolla esta tarea de evacuar dudas, de evacuar las consultas que recibe el jurista. En definitiva, centrándonos quizás en los dos últimos siglos, uno lo que justamente ve que al menos en Europa continental, a partir de la Revolución Francesa y del Estado de Derecho Legal, hasta mediado del siglo XX, creo que todos reconoceríamos que nuestro trabajo de jurista se hacía a través de la interpretación. Es decir, cuando alguien necesitaba conocer la respuesta jurídica, iba al jurista, y el jurista se suponía que iba a localizar una norma jurídica dentro del sistema jurídico donde estaba la respuesta que él le brindaba a quien la requería. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Finalmente, identificar la norma, desentrañar el sentido de la norma a través de los métodos interpretativos, y ahí sí estar en condiciones de dar la respuesta. Bueno, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, ese paradigma que se gestó en Europa, y de ahí terminamos importándolo como habitualmente ocurre por nuestras tierras, el trabajo del jurista se ha complicado mucho. Sigue siendo de estar destinado a evacuar dudas jurídicas, pero el cómo se realice el trabajo ha cambiado mucho. Y efectivamente, todos advertimos que si queremos brindar la respuesta jurídica esa que se nos pide, ya sea como docente, el docente también dice el derecho enseñándolo, el que asesora dice el derecho a quien está asesorando, el que aboga por el derecho dice el derecho reclamándolo. Y por supuesto, finalmente el juez lo dice con el respaldo del imperio. Ahora, ¿cómo lo realizamos a este trabajo de derecho y juridicto? Bueno, sin duda creo que todos estamos con testes cuánto se nos ha complicado. El primer paso es reconocer los hechos. Esa es la primera cuestión, porque ahí se juega finalmente lo que viene después. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo ocurrió este accidente antes de brindar una respuesta jurídica. Necesitamos saber si esta persona que murió, murió suicidándose o porque hubo un homicida por medio. Este es el primer momento del trabajo del jurista, identificar los hechos, que como dice Tarufo, la verdad de estos hechos es condición de la justicia. Luego de este primer paso, vamos a buscar la respuesta jurídica y lo que nos puede sorprender a aquellos que hemos sido educados en el marco de la interpretación jurídica, desentrañar el sentido de la norma, etcétera, es que cuando vamos a buscar la respuesta jurídica, habitualmente la respuesta jurídica no es una, sino que son varias. Más aún, algunas ya fueron dichas con anterioridad y otras se nos ocurren a nosotros como una respuesta jurídica inédita que promoverá el abogado y finalmente adoptará, por ejemplo, un juez. Pluralidad de respuesta jurídica es el segundo paso. Pero luego, el tercero es cuál elijo, en el caso del juez, cuál elijo, pero también el abogado, cuál elige de estas respuestas jurídicas, ahí aparece en el caso del juez, la conciencia ética, ¿con qué criterio elijo? No necesariamente estoy hablando de corrupción, puede haber otras debilidades, como por ejemplo, escojo la respuesta jurídica más sencilla, la que me va a requerir menos trabajo, luego al plasmarla en una sentencia, o sí especular que el criterio de elección de la respuesta jurídica será aquella que me traerá menos problemas, que me puede generar algún beneficio, la conciencia ética, el tercer paso. Y el cuarto paso, una vez escogida la respuesta jurídica de entre las que están disponibles en el derecho vigente y válido, el juez, y también el abogado, que es el primer juez de la causa, finalmente, pero ciñendo o prestando atención al juez, el juez tiene que ponerse a redactar su sentencia. Y hoy sabemos que la sentencia es más que ese simplificado silogismo de los que nos habló las teorías de la interpretación, la premisa mayor era el sentido que hemos desentrañado de una norma, la premisa menor del silogismo era el hecho, y finalmente la conclusión. Más bien lo que hacemos, hoy tenemos plena conciencia, es construimos un razonamiento, un razonamiento. En ese razonamiento vamos haciendo afirmaciones que constituyen premisas, juicios, que se van conectando, eso que yo voy sabiendo y sosteniendo, lo voy conectando hasta alcanzar la conclusión. Entonces tengo premisas, y la argumentación consiste en los argumentos o razones con las que yo respaldo cada una de esas afirmaciones, premisas o juicios. En la teoría de autores como Broblecki, Arnio, Alexi mismo, se reconoce que en ese razonamiento que construye, sigamos hablando del juez, pero esto vale de algún modo para el abogado, en ese razonamiento uno puede reconocer una justificación interna, que está controlada por la lógica, cómo voy conectando cada una de esas afirmaciones, premisas, juicios, eso está conectado, la justificación interna por la lógica, porque yo no podré concluir nada si de pronto violo la lógica en esas afirmaciones. Si, por ejemplo, yo afirmo y luego niego lo que he afirmado, ahí queda imposibilitada la conclusión. Ese es el capítulo de la justificación interna que controla la lógica. Pero luego está la justificación externa, donde están los argumentos o razones con los que yo voy a respaldar, justificar, motivar, fundar cada uno de esos, de esos argumentos, de esas afirmaciones. Y aquí aparece en la nómina de argumentos, en algún trabajo que está justamente publicado en México, que es un libro que escribimos con Manuel Atienza, en la colección que dirige Eduardo Ferrer Magregor, que fue también presidente y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el libro está en Porruga, en la colección que dirige Eduardo, se llama Argumentación Constitucional, teoría y práctica. Ahí yo incluyo, en mis trabajos, incluyo 27 argumentos. 27 argumentos que no pretende ser una nómina canónica, ni revelada, obvio, es una tentativa de identificar argumentos sobre la base de ciertas nóminas que ya disponemos, la teoría jurídica, recordemos la nómina de Pererma, la de Guastini, etc. Entonces están esos 27 argumentos. Y es interesante destacar lo siguiente. Los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. Porque ya el derecho no es solo la ley. Pongo un ejemplo. Puede ocurrir que en mi tribunal tengamos el siguiente juicio donde se está discutiendo centralmente lo siguiente. Tengo un juicio sucesorio donde en definitiva me encuentro yo como juez para dilucidar una cláusula de ese testamento donde el testador ha escrito ahí, testamento hológrafo, me ha escrito que ese inmueble, el único valor de la sucesión, pero es un valor muy importante, que ese inmueble se lo deja, así me lo dice en el testamento, se lo deja a su hijo más querido. Pero el problema que tengo yo como juez es que tiene cinco hijos y que se ha muerto el testador. Por ende, mi problema es un problema gramatical, es cierto, un problema lingüístico, pero que no tiene nada que ver la palabra del legislador. No me auxiliará nada la letra de la ley, ni tampoco los debates parlamentarios, las notas de la página, nada. Yo tengo que dilucidar qué quiso decir el testador cuando dijo mi hijo más querido. Y obviamente terminaré, por ejemplo, resolviendo esta cuestión diciendo, supongamos, que ese inmueble se lo voy a adjudicar a uno de los cinco hijos que es Juan, pero ¿cómo voy a justificar? ¿Con qué argumentos voy a justificar? Indudablemente va a ser un argumento gramatical, lingüístico, pero que apunta al lenguaje, a la letra del testador. Porque voy a decir que se lo adjudico a Juan, dado que revisando las cartas que mandó el testador a cada uno de los hijos, al único que se refería entre paréntesis cuando le mandaba la carta era a Juan, que le ponía entre paréntesis mi hijo más querido. Como vemos, finalmente aquí vemos esta sentencia a la que se apela a un argumento gramatical que tiene poco que ver con aquel viejo método gramatical, lingüístico, literario, del que nos enseñaron durante la vigencia del Estado de Derecho Legal que apuntaba a la letra del legislador. Aquí la letra del legislador no me ayuda para nada y por eso digo los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. Y obviamente a este trabajo hoy de ese continuado trabajo de los juristas de decir el derecho, advirtamos que estas respuestas jurídicas que luego tendré que respaldar con esos argumentos, el juez, el jurista, las puede encontrar muchas veces explícitas en una norma. Porque una norma que es un supuesto fáctico y una consecuencia. la norma ¿cómo se se estructura? Fija un supuesto fáctico, los que matan a otro y se le imputa una consecuencia, deben ir presos. Eso es una norma, una respuesta jurídica explícita. Pero los principios, los derechos humanos, son respuestas jurídicas en potencia, respuestas jurídicas en potencia que el jurista, el abogado, el juez, el docente, en definitiva el jurista, puede y debe ir derivando para su caso. El principio, los principios, los derechos humanos, son respuestas jurídicas concentradas, respuestas jurídicas en potencia. Por ende, un poco recapitulando este trabajo argumentativo, vemos cuánto ha cambiado el trabajo del jurista. Ya no es aquel trabajo que, por lo menos así parecía, un trabajo muy sencillo, venía un caso, nadie nos advertía, nadie nos advertía, por lo menos en mi educación universitaria, nadie me advertía la complejidad de conocer los hechos y una vez que venía el caso, ahí empezaba, así me lo enseñaron, uno recibe el caso, busca la respuesta jurídica en una norma y la brinda en esa sentencia. Y hoy, como vemos, el trabajo es muy complicado conocer los hechos, identificar la respuesta jurídica disponible en el derecho vigente y válido, respuesta jurídica explícita, implícita, escoger una y finalmente redactar la sentencia con los argumentos que van a, vamos a fundar, motivar, justificar cada uno de esas premisas que constituirán el razonamiento judicial. Una tarea muy compleja que ha crecido y bastará señalar simplemente como un dato cuantitativo de cuánto ha crecido esta problemática que hoy sabemos que existen maestrías en argumentación jurídica. Yo mismo dirijo acá en la Universidad Nacional del Litoral una maestría en interpretación y argumentación jurídica junto a Manuel Atienza, justamente tuve clases el jueves, viernes y sábado con Atienza el jueves y viernes y sábado de la semana pasada y claro, cuando uno piensa que aquí vamos a tener que desarrollar clases donde en definitiva vamos a sumar alrededor de 500 horas, uno advierte ahí ese dato cuantitativo revela cuánto hay, cuánta tela hay para cortar en este tema que quizás si uno lo piensa desde la interpretación jurídica claro, se puede sorprender porque la interpretación jurídica podía significar con suerte media clase de un profesor que nos encargaba de explicarnos que interpretar es desentrañar el sentido de una norma, cuatro métodos interpretativos y punto y luego lo decíamos a eso entonces simplificando el trabajo del jurista en el estado de derecho legal se hacía a través de la interpretación hoy el trabajo del jurista se hace a través de la argumentación jurídica esto quizás sea una exageración pero me parece que en términos de lo que uno quiere transmitir es un modo de decirlo blanco sobre negro quizás uno puede reconocer que parte de la argumentación reconozcamos una especie de nicho que le hemos dejado a la interpretación que es cuando aparecen textos y hay que lucidar significados de esos textos pero en definitiva me parece que como el trabajo del jurista ha cambiado tanto parece razonable encontrar otra palabra y la palabra que en definitiva se ha terminado de imponer es esta palabra este rótulo de argumentación dar razones nosotros mismos en el código modelo de ética judicial que redactamos con Atienza por encargo de la cumbre judicial iberoamericana o sea las 22 cortes supremas de iberoamérica pusimos uno de los 13 principios de la ética judicial es el de la motivación y en ese en definitiva en ese artículo 19 del código de ética pusimos que motivar supone expresar de manera ordenada y clara razones argumentación razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión quizás lo más original de ese código de ética por lo menos es la convicción de Manuel Atienza y mía que quizás lo original consiste en haber identificado como un principio de la ética judicial argumentar motivar dar razones de una manera ordenada clara ordenada supone la justificación interna razones válidas suficientes quizás uno podría agregar también darlas de una manera persuasiva retórica en fin esta es un poco la introducción donde estamos hoy cuando hablamos de argumentación pero como habíamos acordado con José de Jesús Naveja es justamente la actualidad y la problemática bueno para decirlo de una manera muy rápida la actualidad está vinculada quizás a este protagonismo que ha asumido el poder judicial en el marco del Estado de Derecho Constitucional creo que en ese sentido si uno quisiera simplificar y poner también blancos sobre negros pareciera hoy que bastante claro que el poder judicial ha adquirido un protagonismo en la estructura de los poderes del Estado notable por eso algunos de algún modo alertan los riesgos de que ese Estado de Derecho Constitucional se convierta degenere en un Estado de Derecho Judicial y de ahí viene la prevención la preocupación de cómo evitar que estos riesgos se concreten que en definitiva el derecho sea lo que los jueces dicen que es que sin duda no es lo que pide la República ni la democracia el poder judicial es efectivamente un poder del Estado con esta capacidad de decir el derecho en última instancia pero no puede decir el derecho que se le antoja es obvio la tarea del derecho vigente y válido la tarea del derecho vigente y válido recurre de muchos actores recurre al poder constituyente al poder legislativo al poder administrativo al poder de la sociedad derecho constitucionario por ejemplo ahí en México el derecho de los pueblos indígenas el poder el derecho internacional global law soft law en fin el derecho de los tribunales no solamente nacionales sino supranacionales corte interamericana de derechos humanos por supuesto también el yus cogens el yus gentium aquel viejo derecho natural secundario al menos en la visión de por ejemplo Tomás de Aquino bueno en fin requiere de mucho aporte pero finalmente el encargado desde que reconocemos la democracia la república no cabe ninguna duda que es el poder judicial el que tiene la última palabra no la palabra exclusiva la última palabra para decir el derecho vigente y válido el juridictio final de ahí esto la problemática porque la calidad de ese trabajo la calidad de ese trabajo que le pedimos al juez está muy conectada a la argumentación por eso un autor como Alexi habla que en las democracias contemporáneas hay dos mecanismos de legitimación política o democrática el poder ejecutivo y legislativo se legitima política y democráticamente por una vía electiva por la elección ok pero el poder judicial se legitima política y democráticamente a través de la argumentación es una legitimación argumentativa a mí me gusta agregar que en esta legitimación argumentativa incluso más allá que se puede subsumir una en otra la legitimación ética la legitimación ética porque no cabe ninguna duda que en nuestras sociedades hay una enorme crisis de la autoridad y me parece que un mecanismo idóneo para recuperar esa confianza ciudadana indispensable es el camino de la ética y es absolutamente insuficiente el derecho en definitiva esta necesidad que quien ejerza autoridad de algún modo tenga un oído a lo mejor en su conciencia pero un oído abierto a la sociedad lo que la sociedad le reclama en el ser y en el parecer no basta que la autoridad duerma tranquila con su conciencia sino que es indispensable que la sociedad duerma tranquila teniéndolo a ese ejerciendo ese poder en su calidad de autoridad recordemos que en los clásicos se distinguía potestas que era el poder formal que ejercía la autoridad y la autoritas obviamente eso que le sumaba quien ejercía el poder precisamente por la confianza que inspiraba ese que ejercía ese poder hay que recuperar en los que ejercen en el poder la dimensión de la autoritas la legitimidad esta preocupación por ser y parecer y por supuesto recuperar la noción democrática en el ejercicio del poder de nuestra democracia quien nos ha dado el poder es la sociedad y por ende ella tiene todo el derecho del mundo no solamente porque nos paga el sueldo nos sufraga y cubre todos nuestros presupuestos sino porque en definitiva nos ha dado el poder y tiene como poder dante el derecho de reclamarnos de algún modo como quiere que nos comportemos nosotros en el ser y en el parecer y en este punto en particular lo que la sociedad pretende es que cuando digamos el derecho lo digamos con las razones suficientes válidas coherentes y persuasivas que respalden lo que decimos y si lo tenemos y si lo decimos desde una cierta autoritas sin duda resultará más fácil que la sociedad crea que eso que estamos diciendo el derecho es el derecho que corresponde decir en una palabra lo que quiero marcar es que el poder que ha adquirido el poder judicial requiere que ese poder judicial haga bien su trabajo y un modo de hacer bien su trabajo es si él está en condiciones de argumentar sus decisiones como pretende hoy la teoría argumentativa porque recordemos que cuando hablamos de argumentación por este camino no solamente podemos inspirar cumplimiento voluntario de la sentencia sino también resultará más fácil controlar el poder del juez porque es obvio que si yo empiezo a dar razones que son incoherentes son insuficientes aquel control se podrá ejercer mejor si yo doy una orden y no doy las razones nadie me puede controlar porque no saben por qué por ejemplo ordené que me cierren la puerta ahora si yo arreglón seguido doy las razones por las cuales ordené cerrar la puerta y digo por favor cierren la puerta dado que hace frío entonces podrá cualquiera que reciba que reciba la orden decir mire perdón no hace frío porque no se toma la temperatura a lo mejor usted está con fiebre y en realidad es usted el que está con problemas y no se justifica entonces como digo de algún modo dando razones se puede controlar mejor se puede inspirar de algún modo posibilitar que haya un cumplimiento voluntario yo explico las razones de lo que he decidido puede haber más fácil un cumplimiento voluntario me pueden controlar más fácil el que va a revisar mi sentencia de algún modo voy generando fortaleza en la jurisprudencia es posible que la siga a esa sentencia a ese criterio también justificado que lo sigan otros que lo sigan otros porque parece sólido parece sólido pero además de algún modo cuando hay autoritas se facilita se facilita justamente ese compromiso ahora bien el poder del juez ha crecido ha crecido la posibilidad de elegir el juez de entre las respuestas por eso la hora un poco algún señalamiento algún señalamiento rápido de la problemática que conlleva la argumentación a ver yo voy a señalar diez problemas muy rápidamente diez problemas en el escaso tiempo que tengo voy a señalar estos diez problemas como justamente que hablar de la argumentación significará hacerme cargo de estos problemas el primer problema que conlleva hablar de argumentación es si el ser humano tiene una razón idónea capaz de poder elegir la mejor respuesta las teorías de la argumentación díganse Alexi díganse McCormick díganse Manuela Tienza bueno por supuesto también nosotros hemos partido de que hay cierta confianza en la razón humana que llamamos práctica que es la razón que se mueve en el campo de los valores que es capaz de elegir la mejor respuesta la respuesta más justa la respuesta más buena la respuesta de mayor valor si yo niego la racionalidad práctica como el caso de Kelsen como el caso de Ferragioli es muy difícil que se hable de argumentación jurídica por eso no puede sorprendernos que ni Kelsen ni Ferragioli hablen de argumentación jurídica porque ambos piensan que no existe esta razón humana en el campo de los valores de la justicia recordemos en el caso de Kelsen que me dice que la justicia es un ideal irracional y que el acto de interpretación no es de conocimiento el acto de interpretación jurídica no es de conocimiento sino de voluntad algo parecido me dirá Ferragioli de una manera quizás más persuasiva pero en definitiva los valores para Ferragioli se asumen pero no se justifica los valores últimos se asumen pero no se justifican racionalmente ambos autores como digo no pueden hablar de argumentación de esta confianza que yo puedo construir un razonamiento que concluya en la mejor respuesta o como dijimos en el código modelo de ética judicial la función judicial es procurar la justicia por medio del derecho si yo creo que no hay ninguna racionalidad cuando hablo de la justicia bueno obviamente no podré hablar de argumentación por ende solo podemos hablar de argumentación aquellos que suscriben la razón para la práctica la razón en el campo de la práctica humana capaz de dirigir y orientar la segunda problemática que es la capacitación y la práctica argumentativa a mi me parece que nuestra facultad de derecho siguen formando juristas para el estado de derecho legal en definitiva para la interpretación jurídica y muy escasamente para la práctica argumentativa es que cuando uno piensa cómo podemos lograr la medalla de oro como estudiante en nuestra facultad de derecho uno corrobora que pudo haber transitado toda la carrera y le bastó para conseguir la medalla de oro tener mucha memoria ninguna capacidad crítica ninguna capacidad de diálogo uno puede ser autista igual ser medalla de oro en nuestras facultades y la argumentación supone también diálogo diálogo quien es soberbio no puede ser jurisprudente porque cree que él tiene la respuesta y ya Aristóteles enseñaba que cuatro ojos ven más que dos la argumentación remite al diálogo remite a la dialéctica a la retórica a hacerme cargo de los argumentos del otro a intentar rebatirlo no puedo ser autista solicista para si quiero si quiero alcanzar una buena argumentación por ende me parece que hay un gran reclamo que uno dirige a la facultad de derecho pero a instituciones tan prestigiosas como la Academia Mexicana de Derecho y otras instituciones que no llegan a ser a lo mejor estrictamente facultad de derecho pero donde se capacita yo digo sin vergüenza yo me recibí de abogado y era más o menos un buen estudiante sin haber leído ninguna sentencia judicial entera lo digo sin vergüenza porque no fue yo el que omití me hicieron leer en algún cursito ciertas conclusiones ciertas normas individuales pero práctica argumentativa debate con otro colega debate con otro colega en un tribunal argumentar una sentencia donde hay alguien que me dice que pide A y otro que me dice que pide B y yo tener que escoger y hacerme encargo de los argumentos que voy a desestimar y respaldar con otro argumento lo que voy a decir nada de esto en consecuencia si quiero tomarme en serio la argumentación son una de esas cosas que Aristóteles dijo que se enseñan haciéndolas si queremos aprender argumentación aprenderemos haciendo argumentación escribiendo alegatos contestando demandas debatiendo en un en un tribunal etcétera etcétera entonces la segunda problemática otro tipo de capacitación y práctica jurídica que incluya la argumentación y cuando digo piensen ustedes que no se estudia retórica en la gran mayoría de nuestras facultades necesitamos contar con buenos argumentos pero además necesitamos decirlo de una manera persuasiva si yo pongo cierta cara cuando digo un argumento lo más probable es que aquel que quiero convencer de mi argumento lo desestime por la cara que pongo si pongo una cara de soberbio de antipático en fin de maleducado etcétera ese no lo va a entender a ese buen argumento que le estoy dando entonces la segunda problemática es capacitación y práctica argumentativa la tercera la cuestión que yo llamaría ética profesional en general sin duda la argumentación y la retórica que yo señalaba genera temores ustedes saben que hay críticos de la argumentación de lo que incluye la argumentación la ponderación etcétera de la que vamos a hablar en fin por mencionar algún crítico que le tengo un enorme afecto y respeto intelectual que es conocido en latinoamérica por eso Mateo sobre todo el afecto y respeto intelectual enorme Juan Antonio García Amado bueno indudablemente genera mucho cierto temor esta apelación a los principios a los derechos humanos no sé si se hará cargo Juan Antonio de esto de haberlo incluido aquí pero bueno en definitiva quería hablar de las teorías de la argumentación donde incluía la ponderación entonces genera temor es cierto es cierto que un orador con capacidad argumentativa y persuasiva es de algún modo peligroso por eso decía Aristóteles no dejar que vayan a la retórica solo los que promueven el error y la injusticia y alentaba que vayan a la retórica los que promueven la verdad y la justicia en estos tiempos donde sin duda los medios de comunicación la imagen tiene tanta importancia donde de algún modo uno advierte que que muchas veces la razón queda neutralizada por emociones por imágenes etcétera todo este tema de la ética y las idoneidades profesionales éticas es muy importante es la argumentación persuasiva es darle una herramienta a alguien que por supuesto la puede usar bien o mal por ende me parece que hablar de argumentación debe incluir esta dimensión ética nosotros en nuestra cultura europea confiamos demasiado en la ley y en el derecho y poco en la ética a mí me gusta poner un ejemplo de Estados Unidos precisamente por la distancia con nuestra cultura aludo al procedimiento en el senado cuando designaron el penúltimo juez que entró en la corte suprema de Estados Unidos cabana en el senado lo que se le cuestionó es lo que este candidato a juez había hecho a los 18 años yo me imagino que si a mí me investigan por lo que yo hacía a los 18 años corro el riesgo de perder la jubilación exagerando pero en cambio ahí como un ejemplo de cómo se mira este tema ya y por supuesto nosotros esto sería imposible de suponerlo y piensen que allá se abrió una investigación por el FBI para ver lo que había hecho cuando tenía 18 años o otro ejemplo de Estados Unidos Bill Clinton en el impeachment logró superar con éxito el impeachment pero por mentir le sacaron la matrícula de abogado en Alabama donde había sido gobernador nosotros más bien en esta cultura me imagino que cualquiera aceptará ni más ningún abogado se privará de alguna mentirita a lo mejor pero digo con esto esta necesidad de la ética cuarto tema el tema de los derechos humanos los principios yo ya he dicho que acá hay respuestas jurídicas en potencia claro pero ¿qué son los derechos humanos? creo que en este sentido hay mucho a invocación mucho recurso a los derechos humanos pero muy poco estudio en serio la constitución alemana del 49 y la española del 78 hablan del contenido esencial de los derechos humanos yo pregunto los juristas que por supuesto invocamos mucho los derechos humanos ¿sabemos suficiente el contenido esencial de cada derecho humano? o también para decirlo de otro modo no es oportuno recordar aquel testimonio de Maritem cuando en 1948 estaban preparando la declaración universal de los derechos humanos y advertía nos advierte Maritem que resultaba muy fácil acordar la nómina de los derechos humanos con la condición de que no hablemos del contenido bueno pero claro para poder operar apropiadamente con los derechos humanos yo tengo que tener claro el contenido el contenido esencial el contenido esencial y junto al contenido por supuesto ¿quién es el titular de los derechos humanos? ¿son los animales? como mencionaba hace un rato José de Jesús las plantas la pachamama de la constitución ecuatoriana piensen ustedes ese artículo de Alexis derechos humanos sin metafísica como pregunta y la respuesta de Alexis que sin metafísica no puede haber derechos humanos bueno y acá hablando de derechos humanos los conflictos de derechos humanos hay conflictos hay toda una teoría que no admite los conflictos entre derechos humanos aunque la mayoría admite que hay conflictos y ahí aparecen las teorías de la ponderación quizás la más destacada y reconocida sea la de Alexis creo en definitiva como problemática vinculada a la argumentación es que el argumentador cuando va a buscar una respuesta judídica en el derecho humano tenemos que tomarnos en serio como reclamaba Dworkin los derechos humanos cuarto perdón cuarto es esto de los derechos humanos primero dije el tema de la racionalidad práctica lo segundo es capacitación y práctica argumentativa la tercero el tema de la ética del argumentador cuarto este tema de los derechos humanos quinto quinta problemática el papel de la filosofía del derecho fíjense que los que hablamos de argumentación me parece me parece que seguimos siendo sobre todo los filósofos del derecho lo era Dworkin lo es Manuel Atienza lo es Robert Alexi lo es Francesco Viola que por supuesto agradezco mucho por el respeto y admiración que le tengo a Francesco en esta conferencia de homenaje bueno somos en general los que hablamos de argumentación somos filósofos del derecho y entonces ahora yo me pregunto los juristas que ingresan de nuestras facultades por ende la gran mayoría de los que ejercen la profesión también el servicio judicial ¿te dan importancia a la filosofía del derecho? ¿manejan más o menos filosofía del derecho o más bien tienen una formación exageradamente cientificista ellos se han dedicado a derecho penal ellos se han dedicado a no sé a derecho comercial a quiebra bueno obviamente que no estaré en contra para nada por supuesto de la ciencia pero digo no ha llegado un momento que para asumir la argumentación tenemos que ir a algunos problemas que indudablemente son propios de la filosofía del derecho no estoy proponiendo filosofismos estoy alertando sobre los riesgos del cientificismo cientificismo este es un reclamo también a la formación de los juristas voy al sexto problema que es el tema los problemas de la lógica que estudia la lógica los menciono no es apropiado estudiar algunos problemas de la lógica como por ejemplo falacias piensen ustedes que la falacia es un razonamiento incorrecto con apariencia de correcto claro más no cuando razonamos podemos estar razonando incorrectamente incluso sin conciencia sin propósito la falacia no requiere propósito de engañar pero finalmente la falacia engaña nos hace creer que ese razonamiento es correcto cuando es incorrecto por supuesto podemos tener el propósito por eso a veces algunos proponen llamar sofisma a la falacia cuando se hace con el propósito de engañar pero bueno mantengamos no necesitamos estudiar falacia bueno necesitamos estudiar la lógica porque las falacias estudian la lógica no necesitamos estudiar las distintas estructuras lógicas que razonamos con ellas razonamos con silogismo sí pero también razonamos con inducción que también la estudia la lógica la inducción las máximas de experiencia la presunción ómina razonamos con aducción serlojón no se escuchó ladrar al perro por ende a los perros por ende el que mató es alguien a lo que el perro conocía la aducción supone razonar formulando una hipótesis y luego intentar corroborarla entonces estructuras de la lógica en Kalinowski deducción inducción aducción y estadística no necesitamos estudiar la lógica llamada no formal o material o paralógica de la retórica como no vamos a estudiar retórica la vieja retórica algo por lo menos de Cicerón ese gran abogado y exitoso abogado Cicerón bueno Aristóteles pero la nueva retórica de Perelman en fin en una palabra me parece que una de las problemáticas que incluye la argumentación es este capítulo de la lógica séptimo aquí otra séptima problemática es la del lenguaje creo que a veces los juristas quizás por aquella formación de la interpretación del Estado de Derecho Legal recordemos que uno de los cuatro métodos que nos enseñó Sabini era reconstruir el pensamiento del legislador insito en la ley acudiendo al lenguaje del legislador se suponía que si yo voy con el diccionario bajo el brazo y atiendo los debates parlamentarios puedo encontrar exactamente el sentido que estaba ahí oculto en las entrañas bueno giro lingüístico del siglo XX el lenguaje es un elemento al que recurrimos en la argumentación porque el resultado argumentativo lo damos a conocer a través del lenguaje ahora tenemos conciencia de los problemas que acompañan al lenguaje de las dificultades que tiene el lenguaje de los traicioneros que es el lenguaje a veces creemos estar comunicando muy claramente y la verdad que es muy oscuro para el que recibe el lenguaje ¿cuánta influye el tiempo? dejo una sentencia en el cajón la vuelvo a leer a la semana y la veo de otra manera en una palabra estudiar la argumentación supone hacernos cargo de la semiótica jurídica en su primer capítulo semántico palabras y cosas vaguedad ambigüedad etc en el capítulo de la sintáctica cómo conectamos términos en el capítulo de la pragmática cómo usamos qué hacemos los humanos con palabras bueno todo este mundo de la semiótica que ignoramos y seguimos pensando en una concepción mágica ingenua del lenguaje como diría Carnap bueno tomarnos en serio el lenguaje octavo bueno el tema de los hechos la premisa fáctica el primer problema que enfrenta el jurista es cómo ocurrieron los hechos ahí se juega todo pero acá viene un agregado cada vez importamos menos los juristas en el conocimiento de la premisa fáctica e importan cada vez más los peritos la prueba científica hace 50 años un juicio de filiación se ganaba gracias a la habilidad la prueba que aportaba el abogado hoy se gana según el resultado del ADN aunque el abogado que defendió esa causa sea un en fin muy incompetente entonces estos temas aquí bastará recordar que ya hay maestrías como la que dirige Jordi Ferrer en Girona que sólo se dedica 400 horas en fin las que sean para hacer maestría sólo se dedican a estudiar hechos y esto no es un problema sólo de los procesalistas tarufo la verdad es condición de la justicia no hay dos verdades la verdad como correspondencia en fin esas sentencias norteamericanas por ejemplo la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Dover 1993 todas las instrucciones el perito me está hablando como diría Tarufo de una ciencia dura la física de una ciencia blanda como la lógica que es una ciencia blanda desde una pseudociencia como la grafología o de una ciencia basura como la astrología ¿no? bueno estoy repitiendo el tema de tomarnos en serio este capítulo porque luego yo tengo que leer cada vez más va a ser frecuente que tenga que en torno a esos hechos alguna prueba pericial científica bueno claro si yo no tengo ni la más remota idea de ADN ¿cómo voy a leer esa sentencia? la última página la conclusión en consecuencia estaré transfiriendo parte de mi poder a los peritos parte de mi poder a los peritos y aquí viene ¿quién controla a los peritos? la idoneidad científica la idoneidad tecnológica la idoneidad ética en fin etcétera etcétera noveno para ir terminando se requiere me parece también hablar de argumentación una especie de rediseño del poder del Estado me parece que hay muchas propuestas hoy en día es bueno y en este sentido toda esa corriente del llamado constitucionalismo popular por ejemplo en Estados Unidos en Argentina un autor que ha trabajado este tema por ejemplo Roberto Gargarela a ver es comprensible está justificado políticamente que la última palabra del derecho de cómo hay que entender la constitución la tengamos solo los jueces o se puede repensar el poder y volver a equilibrarlo como contrapeso que luego que habló la corte que hay que tener en cuenta la mayoría unanimidad de las cortes o que si se puede revisar la sentencia constitucional por parte de una mayoría calificada del poder legislativo si corresponde un referéndum en fin esta especie de reequilibrio a mí me parece que muchas veces cuando explicamos el Estado de vuelta la inercia del siglo XIX tres poderes uno hace la ley otro la ejecuta y otro la aplica bueno eso no va más obvio cómo no vamos a computar o limitarnos a decir que son órganos de extra poder eso no define nada el Ministerio Público Fiscal el Consejo de la Magistratura la Comisión de Derecho Humano que ustedes tienen bueno en fin en una palabra me parece que el rol de la argumentación que sobre todo en manos la argumentación judicial y el poder de los jueces argumentando etcétera me parece que requiere como una especie de rediseño del poder del Estado y termino con el tema del precedente muchos poderes judiciales comienzan a atender el tema del precedente también tengo entendido México ha habido ahí ya aportes al tema del presente porque es muy importante a los fines de la seguridad jurídica lo siguiente es decir si cada juez puede prescindir de lo que se ha dicho sobre el caso que va a resolver con anterioridad a su decisión claro que estamos en problema si asume un nuevo juez y no está obligado para nada con lo que se ha dicho del derecho en todas las sentencias anteriores claro no hay posibilidad de seguridad jurídica ninguna piensen ustedes que una corte suprema como la de Estados Unidos mayoría católica en algún momento dado no cambió Roe versus Wade pero no porque ellos fueran pro aborto porque cambiar un precedente en Estados Unidos no es como estar habilitado a cambiar el precedente porque yo he jurado como nuevo ministro de corte y por ende no me importa nada lo que decían porque ahora le voy a decir a la constitución lo que me gusta a mí que diga cuando habló aquella corte suprema que yo no integraba habló la constitución aunque a mí no me guste cambiar un precedente es algo muy serio por eso en el mundo del common law existe toda una teoría del precedente overruling distinguishing etc cambiar un precedente es algo muy delicado en términos de seguridad jurídica a mayor poder de los jueces más importancia tiene que ser el precedente y por ende el precedente no es doctrina legal el precedente es la norma jurídica el enunciado un texto normativo porque regula conducta jurídica porque regula conducta atribuyendo derechos y deberes porque es judicial porque lo creó un juez y es general porque resuelve este caso y todos los casos suficientemente parecidos un juez nunca resuelve solo un caso resolviendo un caso la razón le exigirá que siga resolviendo todos los casos suficientemente iguales a este de la misma manera él no puede resolver entonces me parece que estos y termino algunos de los problemas que están incluidos de manera más directa más indirecta con la problemática de la argumentación por eso en definitiva celebro que mi amigo admirado José Jesús Nabeja me haya brindado esta oportunidad de introducir esta problemática que por supuesto es ya lo he dicho amplísima y que uno confía que de algún modo este tema adquiera el suficiente interés teórico y práctico que tiene hoy y seguramente seguirá teniendo con mayor presencia todavía el tema de la argumentación José de Jesús muchísimas gracias muy honrado por supuesto eternamente agradecido a esta iniciativa de la Academia Mexicana de Derecho va ahora mi agradecimiento también enorme a todos los que se han sumado a esta serie de conferencias de homenaje me obliga por supuesto íntimamente pero quiero hacerlo también explícitamente incluso algunos de ellos prácticamente no he tenido trato con algunos sí pero con otros menos a instancia de la Academia Mexicana seguramente se logró esta participación pero todos ellos eternamente agradecidos y por supuesto a plena disposición y mi agradecimiento ahora a la institución y a su presidente gracias muchísimas gracias doctor Rodolfo digo son nada más 16 porque teníamos que hacerlo operativo no sé la verdad pero se quería sumar muchísimos más evidentemente va a haber oportunidad de que estén disertando en la Academia pero ahora tenemos que poner un número muy específico con la presencia del grueso de los países de América Latina y algunos de Europa pero eran más los que querían sumar y es muy agradable que fiscales que académicos que jueces y magistrados constitucionales reconozcan la trayectoria y los aportes en el ámbito de la filosofía del derecho en el tema de la argumentación jurídica y que extraordinario dar todo este viraje en una hora un poco más de una hora por parte del doctor Rodolfo Rigo aparte de ese conocimiento el poder ser sincrético ahora que abordó todos estos temas en relación al derecho procesal por ejemplo que se viene un grave conflicto con lo planteado por Michelle Tarufo con Jordi Nieva por Jordi Ferrer en relación a la pretensión de la desaparición de la carga de la prueba que lo consideran un andamiaje histórico que es un lastre entonces tiene un muy importante que evidentemente yo creo que hay una persona con varios procesalistas importantes que ahí están participando pero que ahora el tema de la argumentación jurídica es sumamente importante y que se da un análisis muy profundo del tema y reconocer muchas entre muchas de las cosas que ha hecho el doctor Rodolfo Vigo el haber generado precisamente en la cumbre judicial iberoamericana que se desarrolló en República Dominicana en 2006 el que se haya adoptado precisamente este código modelo de ética para Iberoamérica con la importancia de los valores judiciales lo que representa y que todos estos países integrados países de Europa algunos de Europa de América Latina pues han entendido la importancia reitero de los valores judiciales y ahí está el doctor Rodolfo Vigo en este momento conjuntamente con Manero Latienza pero la aportación de Rodolfo Vigo es increíble y parece que no tiene fin y eso me da muchísima alegría por eso hoy la academia está de manteles largos muy contenta muy agradecida con un miembro honorario de nuestra academia que es el doctor Rodolfo Vigo y esta sumatoria de juristas para reconocer una trayectoria incachable trascendente y que verdaderamente está modelando el derecho de nuestros hijos muchísimas gracias José y la verdad es que al hilo del código me hiciste me hizo recordar que nosotros pusimos el proceso fue durante el 2005 y había una comisión de ministros de corte suprema que de algún modo nosotros íbamos informando más o menos trimestralmente los avances y recuerdo cómo debatimos la cuestión de la argumentación en materia de prueba en materia de hechos porque había una cierta podríamos decir inercia resistencia o invocación de íntima convicción y bueno o sea el juez dice bueno lo tengo para mí y no doy ninguna razón esto entendida la íntima convicción no como la convicción racional sino la íntima convicción como algo que queda acá encerrado en péctore y que uno no puede racionar razonar ni dar razones y obviamente sin embargo nosotros en fin insistimos y finalmente se puso específicamente específicamente esta necesidad de argumentar específicamente digo en materia de hechos pusimos de hechos el juez debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba para luego efectuar una una apreciación en su conjunto el juez debe motivar sus decisiones argumentar tanto en materia de hecho como de derecho explícitamente entonces me parece que en ese sentido al hilo de lo que usted decía efectivamente es un capítulo muy importante y creo que hay un camino como pendiente de recorrer ¿no? yo percibo que hay demasiada inercia demasiada reiteración yo vengo de familia de juristas mi abuelo lo era mi padre lo era todos mis tíos varones también muchos primos hermanos dos hijas mujeres entonces en este ambiente en este ambiente familiar lo que yo veo es que hay demasiada inercia esto de ratificar ratificar es como medio contraintuitivo que cueste tanto cambiar a veces el derecho y la cultura jurídica ¿no? por eso me parece que la academia mexicana tiene derecho tiene una enorme responsabilidad de contribuir a de algún modo romper esa inercia romper esa inercia y provocar cambios que pongan al derecho y a lo jurista a la altura de los tiempos son tiempos particularmente complicados e inciertos y el derecho tiene mucho que decir en estos tiempos y en los que van a venir leía hace relativamente poco un libro que me había mandado a Tienza no recuerdo bien el título pero es sobre apología al derecho tuve oportunidad en estas clases que dimos acá en la Universidad Nacional del Lidl estos días anteriores debatir también esto ¿no? yo no soy de aquellos que creen que la solución va a venir por el derecho creo que por el contrario el derecho es un instrumento necesario pero insuficiente hay que nutrirlo de ética porque para decirlo de una manera muy gráfica y contundente todos los semáforos en el mundo son iguales sin embargo uno en Japón o en Suiza ve una luz verde cierra los ojos y puede pasar por lo menos me parece que en la Argentina solo lo puede hacer a eso si tiene vocación suicida ¿no? porque una luz verde es solamente indicativa en fin si uno lo quiere lo acepta y si no quiere no lo acepta creo que el derecho si no colaboramos con la ética y en el caso de los jueces a ver ¿cuánto tiempo le dedico yo a pensar la solución de un caso? ¿el mínimo suficiente o el máximo suficiente? eso queda en pector sigo pensando sigo dando la vuelta o a la primera tajo adelante con la sentencia y un expediente menos para la estadística la independencia la independencia algún abogado va a creer que queda garantizada la imparcialidad judicial por las causales de recusación ni excusación eso no se lo cree ni mi madre este obvio el tema es un poco por eso digo yo creo que el derecho es un instrumento si necesario pero me parece que la cultura europea que hemos heredado le hemos dado demasiada importancia o más importancia de la que tiene en la medida que no lo ayudemos con ética con ética mientras por ejemplo una sociedad diga roban pero hacen y por eso lo seguimos votando bueno es una sociedad complicada luego para reclamar que ayudemos al derecho o que confiemos en el derecho en fin como en esta oportunidad y en todas las oportunidades anteriores cuando nos ponemos a conversar nos debemos un encuentro personal pero cuando nos ponemos a conversar lo podemos lo pueden parecer mucho los que nos están escuchando excelente ese gran debate en esa tensión que se está dando mucho reiteradamente se da entre constitucionalismo y democracia ahora cuando hablamos especialmente del poder judicial que pensemos que tenga un poder judicial independiente con credibilidad libre de manipulación político-partista todos estos temas pero ya lo haremos ya lo manejaremos porque a final de cuentas tenemos que ver este código modelo de ética para Iberoamérica en su momento con un lapso más amplio ya lo platicaré con el doctor Rodolfo Vigo y hoy despedimos esta bueno inauguramos este congreso internacional de argumentación jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo hemos tenido la conferencia una conferencia magistral la conferencia principal el día de hoy a cargo de nuestro homenajeado y de verdad estamos muy contentos desde la Academia Americana de Derecho el día de mañana el día 2 de julio del año 2021 a las 16 horas de México tendremos como parte de este gran homenaje a la doctora Verónique Champé de Francia que es la directora del Centro de Investigación e Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París y bueno con el tema la dificultad de la argumentación jurídica ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos pues bueno hoy inauguramos un congreso internacional sumamente importante en nuestro momento en el momento histórico que estamos viviendo con un jurista que yo diría independientemente del cariño y la admiración que le tengo de época un ejemplo a seguir y que nos ha dado y nos va a seguir dando muchísimas luces en el tema de la filosofía del derecho de la argumentación jurídica y ahora que vienen estos grandes debates yo creo que va a ser un gran elemento de equilibrio el doctor Rodolfo Vigo reiteramos doctor Rodolfo Vigo felicidades por este tan importante homenaje pero sobre todo un homenaje verdaderamente implicativo de justicia usted es un hombre que le ha dado muchísimo al derecho y que independientemente de eso es un ser humano extraordinario muchísimas gracias gracias por haber aceptado este homenaje a cargo de la academia que ya reitero estará pues ahí la precia una hermosa precia que ya se ha anunciado en América y Europa con el nombre del doctor Rodolfo Vigo que virtualmente entregaremos en compañía del doctor Vigo el 12 de julio de este 2021 y por ahí un colectivo con los participantes en homenaje del doctor Rodolfo Vigo felicidades al doctor Vigo felicidades a la comunidad jurídica internacional por hoy reconocer a una de las grandes figuras del derecho y continuamos con este extraordinario congreso muchas gracias a todos